El partido de hoy, cuéntanos cuál fue el estado mental de este conjunto, tomando en consideración la victoria del día de ayer, que fue de 46 puntos. Cuéntanos al respecto, Gerardo. Seguramente, gracias a Dios pudimos ganar el partido de hoy. La actitud y la mentalidad de nosotros fue venir con la misma mentalidad, valga la redundancia, del juego de ayer. Sabíamos que aunque hayamos ganado de 46 puntos, fue un equipo que le hacen las cosas mal. Si tú puedes venir a ver, hasta Golden State le han ganado de 30 y mira dónde está. Sabíamos que San Carlos era un equipo fuerte y mira lo que vieron hacer hoy. Estuvieron ahí hasta los últimos minutos del partido. Y nada, esa fue la actitud de nosotros. Sabíamos que ellos iban a venir, lo iban a remontar, pero nos confiamos un poco en la primera, segunda mitad, en el primer, segundo tiempo. Pero después seguimos con la actitud defensiva que teníamos que tener. Gerardo, un partido muy apretado, de principio a fin. ¿Cuáles fueron las palabras del dirigente Melvin López cuando te tomaron tiempo? En cada tiempo, cada tiempo de descanso, ¿cuáles fueron las palabras de él a ustedes? Nada, te digo, la actitud. No confiar, él no lo dijo. Él hacía, lo mencionaba, ¿sabes? No lo había comentado esta mañana en la práctica, no lo había comentado antes de comenzar el partido. Que es un equipo que aunque haya tenido un juego mal ayer, iba a venir hoy a darlo del todo. Esto es una serie final. Si el otro equipo está aquí es porque son buenos también, igual que nosotros. No nos confiamos y nos llevamos de entrenador y pusimos la actitud que teníamos que tener. Cuando el conjunto sancarleño empezó a presionar y puso el partido incluso hasta por dos puntos, ¿cuáles fueron las palabras tuyas de motivación como veterano? De este conjunto que es eminentemente muy joven. Nada, que mantuviéramos la paciencia, lo dije yo, pero también lo dijeron varios de mis compañeros, porque, ¿me entiendes? Aunque soy el capitán del equipo, toditos tenemos la capacidad de jalar el equipo, de reunirnos. Y nada, en ese momento me tocó decirle que manteniéramos la paciencia, que siguiéramos haciendo nuestro trabajo, que las cosas iban a salir bien. Gerardo, Alejandro Salas se metió en problemas de faltas temprano. ¿Qué fue su pensamiento en ese momento, cuando ustedes vieron que Alejandro Salas salió con estos problemas de faltas? Nada, que no iba a ser falta, ¿me entiendes? Pero, gracias a Dios, tengo varios compañeros ahí, como lo son Melvin Richardson, Miguel Evangelista, Brian Martínez. Sabíamos que si llegaba su momento, ellos iban a tener una buena actuación, también éramos confiados. Entonces, nos lamentamos porque Salas tuvo que salir por falta en una parte del juego, pero estuvimos confiados porque sabíamos que tenemos un conjunto compacto, que todos pueden aportar un grano de arena. Gerardo, ¿cómo podemos, o cómo puede el conjunto evitar esa sobreconfianza para el próximo partido, tomando en cuenta que están ganando la serie 2 a 0? Nada, simplemente tomar el ejemplo de hoy, que ganamos ayer, y mira lo que pasó hoy. A venir el siguiente partido, desde el principio, desde el primer minuto, y aunque saquemos ventaja, escondido delante, de un punto o de 30 puntos, seguir con la misma intensidad. Bien, felicidades Gerardo, gracias por estar con nosotros, y como siempre te deseamos mucha suerte en lo que resta de esta serie final. Muchas gracias a ustedes.